excelente. Pues mira, justamente les agradezco a la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Hoy vamos a hablar sobre la juventud, el divino tesoro. La pregunta es incipiente seguramente, pero antes de comenzar, quiero que vean la foto que les puse. Es una foto en donde están los veinticinco representantes de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, pero no solo eso, no son las caras lo que ustedes ven. Lo que ustedes ven es una gran red de no solamente de amigos, sino sobre todo de conocimiento. Nosotros en esta foto lo que podemos visibilizar son jóvenes comprometidos con su realidad y sobre todo con el pensamiento crítico y con la sociedad misma. Parte importante y pieza fundamental de la Red Mundial de Jóvenes Políticos es esta divulgación del conocimiento en aras de la libertad y sobre todo de una justicia plena para todos y cada uno de nosotros. Por tanto, el tema de hoy es la juventud y tal como decía el maestro Rubén Darío, juventud divino tesoro, pues ya lo veremos. Yo soy José Manuel Monsalino Maldonado y arrancamos con esta frase, luna, espejo del tiempo. Fíjense que esta conferencia, más que conferencia, va a ser una charla. Me gustaría platicar con ustedes sobre algunas obras de arte, algunos cuadros famosos. En este caso tenemos aquí el filósofo con espejo del maestro José de Rivera. El filósofo con el espejo nos vamos a empezar a preguntar qué significa ser joven en la actualidad y no solamente en la actualidad, qué significa ser joven desde siempre. Por ello, cuando yo planeo esta conferencia, quise iniciar con esta frase poética, sobre todo que proponía en su momento el maestro Jorge Luis Borges, luna, espejo del tiempo, y después retomada por Octavio Paz y Salvador Elizondo, en donde el espejo que nosotros todos los días vemos cada mañana que nos levantamos, cada noche que nos cepillamos los dientes para irnos a acostar, nosotros vemos en ese espejo a alguien. La pregunta es, ¿a quién vemos en ese espejo? ¿Nos vemos a nosotros o vemos al otro, al que ya no es, al que fue o al que será? Sin duda alguna, Octavio Paz retomaba en algunas partes de su vida y de su vivencia, que cuando él era muy niño, en aquella casa previo a ser pobre, porque la familia de Octavio Paz en algún momento después cayó en la pobreza, en esa casa, en esa antiquísima mansión, habían muchos espejos, y decía Octavio Paz de una manera poética, que cada que él se veía el espejo le daba mucha soledad, mucha tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza que le daba a pensar quiénes se habrán visto previamente en él en otro tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo veo un espejo, no me veo a mí, veo al otro, veo al que fue, veo al que ya no está, veo al que se murió, pero también en ese sentido, veo al que ya no está, pero veo en ese que ya no está, me veo a mí, porque ese que ya no está delegó su vida para que yo estuviese aquí, en una cuestión histórica, en una cuestión de ideas, en una cuestión de trabajo, y sobre todo justamente la luna, espejo del tiempo, quiere decir, hoy tenemos el espejo, hoy tenemos la luna, pero mañana esa luna que hoy vemos es la misma, pero en otro momento. Por tanto, la juventud, efectivamente, amigos míos, como diría el maestro Rubén Darío, es un tesoro, pero es un tesoro que se nos va, es un tesoro que se marchita, es un tesoro que tristemente, porque así sucede, ya no vamos a tener mañana. Entonces, así comenzamos nuestra conferencia, nuestra charla del día de hoy. Ahora, como ya inicié en esta ruta, en esta cuestión sobre quiénes somos y quiénes podríamos decir que seremos mañana, pues la primera pregunta sería, la más elemental, ¿qué somos? Como personas, como individuos, como entes, como materia, ¿qué somos? ¿Qué dice la biología? ¿Qué dice la antropología? Bueno, pues cuando quise preguntarme eso en la soledad, en las noches más lóbregas, en donde no llegan ni siquiera las musas a tu puerta a tocar, justamente estamos como el joven con un gato de Pierre Auguste Rana, pensando, estamos en este sentido cabilando, estamos demasiado taciturnos, porque siempre nos preguntamos por lo otro, por quiénes fueron y por quiénes seremos. Por tanto, el qué somos es una pregunta incluso retórica, que no tiene jamás contestación, que no busca una contestación final, no tiene un fin teleológico, como dirían los filósofos, no busca un fin último, pero que existe y que está latente en cada uno de nosotros. Pero fíjense algo bien, cuando uno es joven, las primeras preguntas que nos vamos haciendo es quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué existimos. Esas son las primeras preguntas, las más incipientes, las nacientes, las que se formulan cuando uno se constituye en esto que ha denominado como vida o como existencia. Sin embargo, la pregunta del qué somos, toda la vida va a ir con nosotros, tal y como la fiel compañera a la muerte, la única fiel compañera que tenemos en esta vida, pues es la muerte. Nacemos con ella y morimos con ella, justamente como algo no de caos, no como necesidad, pero sí de fin último, tal vez de redención. Ahora, la pregunta del qué somos se origina en tanto que todos los días nos levantamos y todos los días vivimos. Alguien dice que hay que aprovechar el día de hoy como si fuera el último. Efectivamente, pero más que el último es el primero, porque siempre somos demasiado fatalistas, siempre pensamos en lo último. No, pensemos en lo que nace, pensemos en lo que se gesta y pensemos también en la honradez de la pregunta del qué somos como una pregunta no última, sino inicial. El qué somos, por tanto, es una pregunta que construye todo lo que después vamos a hacer, sin que sea un pleonasmo por ello, pero esto construye ya algo en esencia que va a ser la vida misma. Por tanto, justo en este tenor, hay que preguntarnos si ser o no ser, be or not to be. Ese justamente es el dilema, diría el maestro Shakespeare. Ahora, cuando nosotros nos planteamos qué somos, ya estamos definiendo previamente que existe el algo, que existe el yo. Tengan mucho cuidado en este sentido porque puede uno caer en una lepniscata infinita y no salir de ahí como muchas personas que se han enervado de filosofía. Sin embargo, aquí lo vamos a tomar muy a la ligera. En este sentido, ser o no ser, diría Shakespeare, siempre ha sido la cuestión, en tanto que si uno define previamente que ya es algo, en la existencia de la duda, uno ya puede asegurar que existe. ¿Por qué? Porque esto lo podíamos pensar en un pensamiento de René Descartes, del famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo. Como yo puedo pensar, por tanto, puedo asegurar que existo. Ahora, no puedo comprobar la existencia de los que me rodean. Puedo comprobar mi propia existencia porque yo sé qué pienso y porque pienso puedo preguntarme qué pienso. Por eso me digo quién soy o qué seré. Por tanto, ser o no ser es la pregunta adecuada. Ahora, en este sentido y dentro del soliloquio que uno puede hacerse del ser o no ser, dentro de este soliloquio se encuentra inscrito la indecisión. ¿Por qué la indecisión? Ahora, pero no la indecisión obvia, sino la indecisión trascendental. Aquella que nos va a arrojar, diría Jean-Paul Sartre, aquella que nos va a vomitar hacia la duda del yo y, por ende, del todo. Cuando yo pregunto por mí, estoy preguntando involuntariamente por el todo. Ahora, ello implica, evidentemente, hablar de este todo. Sin embargo, la pugna de uno con lo otro nos remite invariablemente a Martin Heidegger en la existencia del yo y, posteriormente, tal vez, Albert Camus, justo con el dilema de la existencia o la no existencia de las cosas. Ahora, como la no existencia o la nada nos es inconcebible porque incluso el pensamiento de la nada ya es un pensamiento de algo, no nos vamos a atorar en este dilema de la existencia de la nada. Vamos a quedarnos con que existe algo y, por tanto, es valioso que exista. Ahora, sin embargo, por querer encontrar el significado último de este soliloquio, ser o no ser, nosotros nos vamos a encontrar cuál laberinto que se expande al pretender hallar la salida. En este laberinto borgeano, que cada vez que uno trata de encontrar la salida, se va expandiendo, se va expandiendo. Pero yo les pregunto, ¿qué acaso no el universo se encuentra en expansión? ¿Qué acaso no el universo es infinito? Por tanto, justo las salidas que hoy vemos, las verdades que hoy tenemos, el día de mañana van a ser otras completamente distintas. A esto, por supuesto, en teoría de la teoría de la ciencia o efectivamente en las metodologías, les vamos a conocer como un cambio de paradigma o de estructura social o modelo, que al final el modelo es una representación de la realidad. De hecho, fíjese usted bien, la palabra en sí misma es trascendental, aunque sea condenada casi siempre al absurdo total. La palabra, ya habíamos dicho hace tiempo, ya no dice, no es, no ejemplifica cada bemol de la vida. ¿Por qué? Porque según Ortega y Gasset, la palabra se ha prostituido tanto y tanto ha sido prostituida, utilizada, ha sido vejada en todos los sentidos que la palabra hoy ya no dice. Ya no creemos en la palabra de nadie. ¿Y cómo creer en la palabra de alguien? Pues si no creo en la palabra de nadie, tampoco creo en la palabra de los jóvenes. Y por tanto, ahí vemos el origen de por qué a los jóvenes no se nos considera como tomadores de decisiones en principio y posteriormente en alguien que tiene algo que decir. Por supuesto que el joven tiene algo que decir y tan tiene algo que decirlo que por tanto es alguien no, en este sentido vamos a decirlo, pragmático, porque no es pragmático, no es a lo que mejor le convenga, tampoco es completamente ideológico porque no sabe en dónde estar, si tan siquiera no sabe quién es el mismo, está en este profundo soliloquio de ser o no ser, pero lo que puede externar es muy válido como cualquier otro adulto. Ahora, claro, hoy no toma significado lo inscrito por Shakespeare, porque el todo no es el todo, el agua no es el agua y el asedio del ser ha terminado. Hoy ya no hay pugna por ser poeta lírico o épico y hoy nuestra vida, sinceramente les puedo decir, se resumen a alcanzar los falsos cánones de felicidad, dinero, belleza y amor. Todo esto es absurdo, efímero, pero es lo que hay. Es más, hasta la muerte dejó de ser redentora. ¿Qué podemos hacer en un mundo como el nuestro? Bueno, tal vez poco o realmente nada, sin embargo, yo creo en la utopía. Entonces, vamos a partir de ahí, de lo zafio, de lo innominable, de lo que no se puede decir. La pregunta es eterna, sin duda alguna, casi deshonesta, pero ojalá y estoy muy seguro que sí, que al no ser, estemos involuntariamente siendo. Ojo que no es un oxímero, ojo que no es algo completamente acabado, sino el soliloquio no está muerto, el soliloquio del ser o no ser no está muerto, sino todo lo contrario. La vida de los hombres no posee significancia alguna dentro del reino extendible de los átomos, pues podríamos decir que no, pero por ello, efectivamente, ser o no ser siempre ha sido la cuestión. Hoy tenemos que retomar la duda del yo y, por tanto, la duda del todos. En este sentido, hablamos de la otredad. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué significa ser joven? Ya hablamos que en la pregunta inicial se origina el quién soy yo. Ahora, cuando ya me definí, ¿qué significa ser joven? Les puse el Narciso de Caravaggio porque el narcisismo, ustedes recordarán la leyenda, la historia, como ustedes le quieran decir. Vamos a decirlo así, la historia de Narciso, justo que cada día iba al lago, en el bosque, a verse reflejado en él, y llegó un punto de esta egolatría completamente por la belleza de Narciso, un falso canon, como ya los enuncié, que llegó un día en que se acercó tanto al lago que terminó por ahogarse. Después, vamos a decirlo así, los seres del bosque escucharon a lo lejos el llanto del lago. Cuando se acercaron a él, trataron de consolarlo diciendo, pobre lago, ¿estás triste por la muerte de Narciso? Y decía el lago, no, yo no estoy triste por la muerte de Narciso. Y la gente, los espíritus del bosque dijeron, pero ¿cómo si Narciso era el hombre más bello, más acabado del mundo? Y decía el lago, contestó, no, es que en los ojos de Narciso yo veía mi propia belleza. Bueno, pues ser joven es ver en los demás la propia belleza interna. Si logramos eso, si logramos ver en los ojos de los demás la ventana del alma, como decía Platón, justamente habremos cambiado el proceso de pensamiento que habla de la egolatría completa. Habremos roto con esta cadena narcisista y sobre todo trabajaremos en un bien común. No estoy hablando de un bien común, llámese contrato social ruso, no. Este bien común se llama otredad, se llama una libertad completa, como dicen la gente que sabe del tema, mi libertad termina en tanto que vulnero al otro. Por tanto, lo que hablo yo con la otredad es la libertad en su máxima expresión, reconociendo en el otro una misma existencia. Por tanto, ¿qué significa ser joven? Reconocer que el otro existe y como existe, ambos debemos ser libres en igualdad de circunstancias y en igualdad de posiciones. Eso es ser joven en el significado más, digámoslo así, más sincero. Ahora, si eso significa ser joven, ¿quién es nuestro primer aliado? Bueno, pues con la muerte de Sócrates, de Jack List David, podemos ver que Sócrates es el primer aliado de la juventud. ¿Pero por qué? Porque cuando uno es joven y se le increpan demasiadas dudas, uno termina diciendo el famosísimo aforismo socrático, yo solo sé que no sé nada. ¿Qué termina sabiendo? Pues nada, y al saber nada ya sabes algo. Por tanto, Sócrates ya es el primer eje redentor, ya es el primer filósofo redentor que nos enuncia esta frase con la que uno puede salirse bien librado. Y los jóvenes usamos mucho este tipo de cuestiones. Digámoslo así, las utilizamos en nuestra vida cotidiana. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Es muy parecido a lo que Sócrates enunció y seguramente los más ortodoxos, los más académicos me van a decir, ¿cómo puedes tú comparar el aforismo socrático con una cosa tan vulgar como el día con día? Pero efectivamente, la filosofía, el pensamiento, la verdad sirve pues para los hombres. Y la verdad, vamos a cambiar los hombres por la humanidad. La verdad y la construcción de la realidad sirve para la humanidad. Entonces, la verdad está en servicio de la humanidad, pero la humanidad no está por encima de la verdad. Eso es lo que tenemos que contener en este pensamiento. Contener más bien en el sentido de concebir. Tenemos que comprenderlo, tenemos que aceptarlo y sobre todo tenemos que asimilarlo. Ahora bien, justo cuando no comprendemos lo previo que acabo de mencionar, caemos en esta lemniscata infinita. El mal llamado símbolo del infinito no es sino el correcto llamado símbolo o lemniscata. Y aquí incluyo una visión de este infinito con Borges. Borges, el escritor argentino, planteaba en la inmortalidad. Él planteaba en el cuento del inmortal que existe un ente que logra llegar al río que da la inmortalidad y por tanto, justamente logra trascender. Ahora, la pregunta es, ¿qué necesitamos para trascender? ¿La inmortalidad o la inmortalidad solo nos da la perpetuidad como un sinónimo? Bueno, pues yo lo que veo en muchos de mis cuetáneos, y no es lo mismo que contemporáneos, lo que veo entre mis cuetáneos, entre mis pares, es que muchos de nosotros buscan la perpetuidad. Y ese es un camino falso, es un camino que no conlleva a la trascendencia de la persona, o como dirían los filósofos en palabras más exquisitas, en la trascendencia del ser. Ahora, les quise proponer el cuadro de Banda Sin Fin de Eshev, porque justamente nos ofrece la dualidad. Esta dualidad, a veces uno piensa que el yin y el yang es lo único dual que existe, el bien y el mal, pero no. El yin y el yang no es otra cosa, sino que tezcatlipoca contra quetzalcóatl no es otra cosa, sino lo blanco contra lo negro, lo zafio contra lo noble, lo vulgar contra lo caballeresco, etcétera, etcétera. Lo acabado contra lo inacabado, lo comprensible contra lo incomprensible, son, la cuestión es dual. Ahora, hay muchas personas, muchos jóvenes que dicen que la vida no puede resumirse en temas duales. Ahora, claro, por supuesto, cuando tú consideras el tema dual y sobrepones el tema dual con el tema, por ejemplo, del género, bueno, ahí sí, evidentemente, no son compatibles. Sin embargo, vamos a plantearlo desde un aspecto filosófico, en esta lebniscate, en este infinito, en este bucle en el que el joven siempre se mete. ¿Por qué? Porque el joven tristemente piensa que siempre va a ser joven, y esa es una de las principales falacias. Hoy soy joven y por tanto pienso como joven y mañana, pues ya mañana sabrá que pase. Pues no, hoy hay que ver el futuro siempre que el futuro no devenga en esperanza, porque la esperanza, como bien decía Fred Nietzsche, es el peor de los males de los jóvenes, y no solamente de los jóvenes, sino de la humanidad, porque la esperanza te da una falsa salida. La esperanza te da una falsa noción de que algo más existe. Bien, ver el futuro no es tener la esperanza en el futuro, sino trabajar por ese futuro. ¿Cuál es la obligación de los jóvenes para no terminar en esta eterna lebniscate o eterno infinito? Primero, no buscar la inmortalidad, que es falsa, no buscar la perpetuidad material, eso es falso, es un camino falso, no buscar la falsa esperanza del mañana, y lo que sí hay que hacer es trabajar, porque el trabajo y la esperanza son dos cosas distintas. El trabajo, sobre todo, como decía Voltaire, va a alejar de nosotros tres grandes males, el vicio, el ocio, y la necesidad. Por tanto, y sobre todo estos tres grandes males, que a los jóvenes siempre nos tocan a la puerta, y demás, el ocio, que es el primero que llega a nosotros, por eso podemos ver Netflix, y a diestra y siniestra, pero para evitar ello, y para no caer en la falsa esperanza, y sobre todo en la intrascendencia, que sería la famosa inmortalidad, debemos de trabajar por un futuro. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos piedras en el camino? Mucha gente dice que, de manera despectiva, que el hombre es el único animal salvaje, bestia, que se tropieza una y dos, tres veces con la misma piedra, y eso nos causa demasiada intriga, porque ¿por qué a mí nuevamente? Les voy a decir, no crean estas cuestiones nefastas que la gente nos ha hecho creer a los jóvenes, sobre todo porque los adultos, en este sentido adultocéntrico, lo único que nos heredan, si es que nos heredan algo, ya dije que los falsos cánones, esos no, si nos heredan algo son los fantasmas, los miedos, no amigos jóvenes, no caigamos en esta mentira de creernos los fantasmas de nuestros antepasados y de las personas que son adultas, no creamos en esos fantasmas, ¿por qué? Porque entonces nunca vamos a experimentar nada, nunca vamos a conseguir nada, ya lo decía Unamuno, solo aquel que se apuesta, solo aquel que trabaja, solo aquel que se esfuerza en el sentido de lo imposible, solo aquel que ensaya lo imposible, lo absurdo, es capaz de alcanzar lo extraordinario, reitero, solo aquel que ensaya lo absurdo, lo imposible, es capaz de conquistar lo extraordinario, lo que nadie más podría pensar que puede suceder. Pero si nosotros ya nos creemos estos falsos fantasmas, estos temores de nuestras personas adultas y de nuestros antepasados, seguiremos en esta infinita lemniscata de la que hay que salir hoy, mañana y siempre. Bien, entonces ya en este sentido, ahora ya se trabó la, ya, bien, ya llegó, ahora en este sentido hay una pugna, hay una rebelión interna. Cuando nosotros ya tenemos en cuenta que no hay que aceptar los fantasmas de nuestros antepasados y de los que son mayores que nosotros, que hay que preguntarnos por el otro, no solamente por el yo, para evitar la egolatría y comprender la otredad, ya tenemos estas dos cuestiones interesantes. Ahora, claro, todo ello viene en nosotros en preguntarnos por el yo y el ello. Es una pugna interna, tal y como la toma de la bastilla de Hannibal Perlot, en donde, exacto, en 1789 con la Revolución Francesa, empieza la pugna, libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, pues justamente la fraternidad puede concebirse como la otredad, la libertad sobre todo viene en el yo y la igualdad viene en el ello. Justamente por eso puse en esta laminilla la pugna por el yo y el ello. Ahora, cuando ya existe la pugna por el yo, por el sujeto, de hecho, René Descartes hablaba del subiectum, de la subjetividad, toda mi subjetividad, toda mi opinión, toda mi crítica e incluso toda mi falacia debe de omitirse para poder comprender el ello. Eso es una cosa tal vez incomprensible para muchos que creen tal vez en una filosofía kanteana, porque el ello no existe, sino que es el sujeto el que crea el objeto. Bueno, el ello para nosotros va a ser el otro. ¿Cómo comprender el que no es comprendido por los demás? Michel Foucault en este sentido hablaba sobre la cuestión de la anormalidad. El yo es lo normal, vamos a ponerlo en términos, por ejemplo, de los primeros liberales, Bernan. Bernan planteaba que el yo es la patria, por ejemplo. Todo lo que no pertenezca al campo semántico de la patria y lo que hemos concebido, incluso como Estado, no forma parte del yo, forma parte del ello y, por tanto, el ello es anormal. Lo normal es lo que es la patria, en este sentido de Bernan, y lo que no es formalmente parte de la patria es el ello. Pero aquí ya empieza una cuestión, nuevamente la cuestión de la dualidad, el negro y el blanco. Yo les decía que la cuestión de la dualidad es muy importante para el arranque, digamos que es el axioma con el que vamos a entender nuestro mundo, sin embargo, después la cuestión dual ya no sirve completamente, pero no se preocupen, porque gracias a los mayas y con el cero tenemos un neutro completamente que es el cero, porque en la tricotomía de los números naturales el cero no es ni positivo ni negativo, por tanto, el negro y el blanco ya tiene una escala de grises y esta escala de grises deviene del cero. Por tanto, la pugna del yo es personal, tenemos que hacer una cuestión introspectiva, reconocernos en este mundo cada vez más expandible, pero no entender en el ello al enemigo. Esa es la primera intención que tengo con esta ponencia. Muchos de los jóvenes pensamos que el adulto es el enemigo a tumbar, a quitarle el puesto, ¿no? El relevo generacional no es otra cosa sino esta pugna por el otro, por el desconocido, por lo anormal. Y eso no debería de ser, lo que tendría que hacer es comprender el yo con el ello para entonces hacer una red, una colaboración de mutuo acuerdo en donde todos podamos ser nuevamente libres y sobre todo expresarnos. Entonces, enhorabuena por la inclusión del yo y sobre todo del ello, ya no como forma anormal, porque lo anormal desde la postura de Michel Foucault sería lo aberrante, lo que pues deviene fuera de toda costumbre, fuera de toda patria, fuera de todo pensamiento y sobre todo fuera de toda normalidad. Que el tema de la normalidad también ya está muy rebasada, el hoy decir normal o anormal ya no tiene ningún fundamento teórico, eso ya fue rebasado por la sociología y sobre todo por la antropología, pero sigue existiendo imperantemente dentro de la pues de la propia habla, gente que sigue pensando en el yo y en el ello. Eso ya no debería de ser y los jóvenes tenemos que limpiarnos de estos falsos cánones de intelectualidad. Bien, llegamos al superyo. Aquí seguramente recordarán justo a Nietzsche, pero cuando nosotros vemos el superyo, el hombre por necesidad, necesita creer en algo más. Por eso puse el bautismo de Cristo, de el greco, sin caer nosotros en estas cuestiones religiosas, porque no es tema de hoy. Sin embargo, cuando uno está ungido, vaticinado, caemos ojo en el poder despótico. Ya el poder despótico de los siglos 15 y 16, lo que habíamos esperado justamente es un ente todopoderoso, un todo soberano, que además era inscrito y era, puesto ahí por un ente divino o una trinidad o por el Dios que usted guste y mande. Bien, pues ya no, el superyo ya no debe de ser una persona ungida, vaticinada, totalmente adornada, digámoslo así. Rousseau, en el discurso de las artes y humanidades, bien lo plantea que el hombre honesto, el hombre sincero, el hombre lleno de toda virtud, tendría a ser un hombre desposeído o, en este caso, tirado de todas sus prendas, o él las llama en este sentido, de todas, de todos estos atavíos, es una persona que no necesita tantos atavíos, tantas prendas, tantas coronas. ¿Por qué? ¿Por qué los reyes usan tanta capa, tanto color, tanta, digamos así, piedras preciosas? Porque están representándose justamente como en el bautismo del greco, en el superyo. Nosotros los jóvenes no debemos caer en este arte barroco de inundarnos con prendas de palabrerías. Por supuesto, una persona de alguna manera puede tener más vocabulario que otro y no por ello sea barroca. Lo que estoy diciendo es que los jóvenes debemos de inutilizar ya los títulos, que lo que en otrora son todavía los títulos nobiliarios, las grandes cirtes, condes, duquesos, hidalgos, marqués, todos estos títulos nobiliarios absurdos y de grandes cirtes, no tendríamos por qué los jóvenes repetirlos en licenciado, maestro y doctor. Amigo mío, usted sigue siendo un compañero de lucha, usted, sin caer, por supuesto, en términos marxistas, usted sigue siendo un gran eje de cambio, un gran ente de praxis, por tanto, no necesito yo decirle gran doctor, como decía Patricio Estrella, doctor, doctor, profesor, no, 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 los jóvenes podemos decirnos cómo estás, bien, a qué bueno, vamos a hacer algo, entonces, los jóvenes no necesitamos de este gran bautismo de los títulos universitarios, los jóvenes tenemos la opción de decidir si utilizarlos o no, yo espero que la mayoría utilice, no, elijan no utilizarlos, porque solo estaríamos repitiendo viejas estirpes de los grandes códigos nobiliarios, entonces, el superyo en el hombre, en el humano, en la mujer también, el superyo deviene de la palabra, el joven debe reivindicar la palabra y solo con la reivindicación de la palabra que se da mediante el arte y el pensamiento crítico, podemos entonces sí decirnos que existe el yo, justo ese es el planteamiento del día de hoy y espero que estén de acuerdo conmigo, vamos a apresurarnos para no llevarnos más tiempo de la sesión que sigue, ahora les voy a mostrar este cuadro de Caraballo, jugadores de cartas, que para mí es de los más excelsos, porque resume todo lo que estoy diciendo. Nosotros, los jóvenes, somos justamente el primer personaje de izquierda a derecha, somos honestos, somos virtuosos muchas veces, somos incorruptos, ¿no? Pero esto cambia al ir creciendo, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de nuestra realidad, cuando uno es joven no tiene miedo, no tiene temores, uno se avienta a la tempestad gallardamente, sin problema alguno, pero es la misma sociedad la que nos corrompe, diría Rousseau, otra vez recordando a Rousseau. Bien, en este cuadro de Caraballo, de los jugadores de cartas, es muy interesante analizarlo, porque ya reitero que el primer personaje, la primera persona que está a la izquierda, seríamos los jóvenes, muy honestos, jugando nuestras dos manos al frente, nada de ocultar, nada de malos pensamientos, nuestras dos manos al frente, tenemos las cartas, y quien está enfrente de nosotros es nuestro contrincante, pero ojo, no es nuestro contrincante adulto, ya lo acabo de decir, hay que quitarnos esta idea que los adultos son nuestros enemigos, no, el que está enfrente de nosotros puede ser otro joven, esto es lo curioso, que pensamos que nuestros contrincantes son los más grandes o los más menores, cuando incluso nuestros propios enemigos, primeramente somos nosotros mismos los jóvenes, entre los jóvenes nos juveneamos, y eso es una cosa impresionante que sucede en la realidad, por tanto es lo que les digo, el joven que está enfrente de nosotros, que además nos está haciendo trampa, porque oculta dos cartas detrás, y si no le basta con ocultar dos cartas, posee el poder de ataque, que está del lado izquierdo de la cintura, pues tiene lo que parece ser una daga, y con esa daga puede amenazarlos, por tanto, esto también quiero decirlo y quiero expresarlo completamente, muchas veces el enemigo más importante del joven es otro joven, y esa es la realidad. Ahora, ¿quién está el medio? Pues ahora sí, el medio está el que es pragmático, tanto puede ser un joven, tanto puede ser un adulto, el que es pragmático se va al que mejor le convenza, en este caso está apoyando al otro joven, y le está diciendo tenemos dos cartas. Entonces, pues por supuesto, cuando uno es utópico, cuando uno cree que México puede cambiar, cuando uno cree que todo mundo puede estar en paz, pues nos damos cuenta con la realidad, con el paso del tiempo, que esto no es así, y uno termina por corromperse. Tal vez la idea de Rousseau no es tan mala, el humano nace libre, y a doquiera que va es encadenado, y sobre todo es encadenado con una realidad, que es la realidad mordaz de la violencia, de la injusticia, de los desequilibrios. Necesitamos reivindicar la palabra, y no solo eso, necesitamos reivindicar que la utopía existe, tal vez como una idea entelética, tal vez como algo irrealizable, pero toda utopía puede quitársele ese gran baticismo, ¿no?, de sociedad última, de sociedad completamente civilizada, podríamos tenerlo en un plano más terrenal, y podríamos pensar que la utopía sí puede existir, claro, siempre que, pues evidentemente no tengamos de enemigo a otro joven, porque ese joven que hoy es enemigo nuestro, será el adulto enemigo del mañana. Bien, vamos, vamos, ya casi cerrando, porque el tiempo apremia, el tiempo se nos ha ido volando también. Posteriormente tenemos ya, no sé por qué esto, la ronda de los presos de Vincent Van Gogh. ¿Cuántos jóvenes no hemos escuchado que nos han dicho que nosotros somos el futuro? Y quiero recordar una frase de mi amigo Javi Apolinar, que siempre dice, y es una frase que también ha acuñado demasiado, que es correcta, pero a veces un poco ilusa, que los jóvenes somos el presente. Efectivamente, los jóvenes no somos el mañana, no somos el ayer, somos el presente, somos el ahora inmediato, el ahora imperativo, obligado, no el mañana probabilístico. Sin embargo, los jóvenes estamos maniatados, estamos absortos con la inmundicia que se nos ha hecho creer. Incluso mucha gente, muchos jóvenes, han comprado las falsas ideas de la simulación, de la simulación legislativa, de la simulación, en todos los sentidos de la vida del joven hay simulación. Los premios de consolación, el sí pero no, es una ronda de los presos de Vincent Van Gogh, porque lo que hacen es poner a los jóvenes, dar círculos en una eterna lemniscata, volvemos a la idea original, y para que el día de mañana que ya no seas joven, te sacan de ese círculo y entonces sí vaya usted a la vida real. ¿Somos lo que hacemos? Diría Jean Paul Sartre, se preguntaría más bien. ¿Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros? Pregunta Jean Paul Sartre. Cuando uno nace, cuando nosotros nacemos en algún lugar específico, determinado por la cuestión del nacimiento, como se le quiera ver, ya se nos hace algo. Nos meten el idioma español, nos meten el pensamiento X o Y, entonces uno nace pensando algo, pero ya ideas preconcebidas. Lo que hay que hacer es purgar con eso que ya se nos hizo, hacer algo de nosotros. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues por supuesto preguntando primero por el yo, posterior por el otro, por el ello, como lo acaba de decir hace poco, y después viendo no en el adulto el enemigo, pero tampoco en el joven. Ahora, el joven puede ser nuestro mayor enemigo, sin embargo no podemos resumir la vida en dualidad. Lo que trato de decir con ello es la vida no se puede resumir en bien y en mal. Hay mucha gama, hay mucho espectro de grises, pero sin duda alguna no podemos quedarnos en temas como normal y anormal. Hoy el tema de normal y anormal, bueno o malo, ya se ha derrumbado, pero pareciera que seguimos en la ronda de los presos en tanto falsos cánones de felicidad, dinero, belleza y amor. Hoy la pregunta sería ser o no ser. Seguramente ya no somos, pero yo espero de manera redentora que al no ser estemos involuntariamente siendo. Bien, ahora reitero, la utopía es mala, sino porque el término utópico al final surge como una sociedad acabada. Tomás Moro lo inscribe técnicamente en el texto de Utopía. La utopía es contraria a la distopía, pues evidentemente, pero todos nosotros conocemos la distopía, la sociedad tergiversada, la sociedad corrupta, por libros como 1984 de Orwell, La rebelión en la granja del mismo autor, Fahrenheit 450, etcétera, etcétera. No importa qué libro usted le haya, o himno de Ayn Rand, no importa qué libro distópico haya leído usted. Siempre pensamos que la sociedad se pronuncia hacia una sociedad corrupta, tergiversada, oligárquica, porque efectivamente, digámoslo así, la manera, digámoslo así, previo a la democracia o anterior a la democracia como forma de gobierno, podríamos pensar en una, vamos a pensarlo aristocracia. La manera corrupta de la aristocracia sería la oligarquía, como diría Robert Mikkels, el gobierno de pocos o el gobierno de unos cuantos, en ese sentido, con la famosa ley de hierro. Ahora, la utopía sería todo lo contrario. En la utopía se ha pensado, de hecho, se ha pensado que la forma de gobierno última, acabada, completa, es la democracia, pero nos estamos dando cuenta que la democracia no está funcionando como forma última de gobierno. Entonces, dentro de esta utopía que pudiésemos pensar, como David contra Goliat y David ganando contra todo pronóstico, por cierto, el cuadro es de Caravaggio, podríamos decir que existe la utopía porque nadie le daba un céntimo de probabilidad a David contra Goliat. Ahora, nadie le da oportunidad a la utopía, creemos que es ilusoria, creemos que es imaginativa, pero también creímos en la democracia. La democracia tiene sus bemoles. No estoy diciendo que sea el fin de la democracia, sin embargo, para la utopía, para poder alcanzarla, sin duda alguna tendremos que hacer una crítica muy honesta a lo que hoy vivimos como el eje democrático y si es realmente la participación en lo que vivimos. O es una falsa representación y sobre todo una falsa participación, porque cuando uno participa sabiendo que le va a otorgar a alguien algo, entonces no es una participación honesta. A eso se le llama cooptación de subjetividad y por tanto tú ya no eres el que funciona como una persona crítica. Eres manejado, ya no eres pensante, eres pensado. Hay que entenderlo así. Ahora, ya casi para terminar, nosotros, todo lo que he venido platicando parecería un poco triste, distópico, pero es así, la realidad es mordaz. Sin embargo, también, como dice Fernando Pessoa, ah, ya no termino la idea de Fernando Pessoa, cuando todo el mundo pensamos que los hombres somos las bestias que terminan por caerse siempre en estas piedras, Fernando Pessoa tenía, tal vez con una visión estoica, Fernando Pessoa pensaba que sí, efectivamente, seremos las bestias más bestias del mundo, irracionales completamente, porque terminamos revolcándonos en esta ignominiosa vida o en este cieno eterno de la ignorancia y la desigualdad. Pero Fernando Pessoa decía que aun cuando te encuentres con cada piedra en tu camino, no la rodees y no la dejes, sino todo lo contrario. Levántate, si es que te caíste, sacúdete, agáchate por la piedra, recógela y guárdala. Y así con cada una de las piedras que te encuentres, porque al final de tu camino construirás con ellas un castillo. Este castillo, amigos míos, se llama el castillo de la utopía. Claro, tal vez inalcanzable o irrealizable, pero ciertamente es digno pensar que podemos llegar ahí, tal como la alegoría de la primavera de Sandro Botticelli, la primavera como única genérico femenino, llega siempre porque va a llegar aunque los demás no quieran. Ahí hay un poema que me sentiría mal por no sabérmelo de memoria, pero no importa que corten todas las flores al fin y al cabo, la primavera nunca de morir o la primavera de llegar, no recuerdo bien la poesía, pero por ahí va el asunto. Bien, entonces, ¿somos un volcán apagado como una canción de José José o somos un monte Vesuvius en erupción todos y cada uno de los jóvenes que me están escuchando y me pueden escuchar el día de mañana? Seguramente somos un volcán apagado, yo creo que no. Somos el volcán más prendido que existe, con más actividad volcánica y de nosotros incluso salen cristales volcánicos o, pensándole así, erupciones magníficas, pero hay que controlar la erupción. Los jóvenes somos toda rebeldía, toda emancipación, toda pugna por la libertad, pero también hay que orientar nuestra causa. ¿Por qué? Porque si no orientamos nuestra causa, seremos los propios jóvenes los que obstaculicemos nuestros propios trabajos. Si nosotros compactamos nuestras fuerzas en esta red de contactos, en esta red de apoyos, entonces sí seremos un volcán que pues podría ser erupción, pero siempre bien orientado. Ahora, ¿por qué puse el monte Vesuvius? Porque así como podremos ser volcanes orientados a un bien común o un bien último, también tenemos esta delicadeza de poder destruir. Los jóvenes también podemos construir, pero algo también impredecible es que podemos no construir, sino todo lo contrario, destruir y sobre todo apagar. Somos nosotros los que apagamos las ilusiones de otros y no deberíamos de hacer eso porque justo lo que planteo es pensar en el otro, en el ello. Pues bien, muchísimas gracias y recuerden, el nosotros colectivo, como en la prensa, no es sino un gran yo. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a la red mundial, muchas gracias a ustedes. Cedo los micrófonos.